Un saludo, Carlos, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Bueno, yo estaba leyendo una nota tuya que se llama Apatía. Bueno, medio españolizado el título, pero Apatía. Y hay varias cosas que te quería consultar porque es una nota recién salidita del horno y es más, se la ofrecí a los oyentes que la quieran mandársela por correo. Pero hay algunas cosas que me gustaría que vos me vayas marcando. Empecemos, si te parece, junto por el cambio. Vos decís que Rodríguez Larreta está equilibrando, según las encuestas, la balanza con Patricia Bullrich. Sí, es un juego, digamos, claramente mucho más equilibrado que el de hace un mes atrás. Por supuesto, digamos, que es un escenario abierto porque depende de la cantidad de gente que vaya a votar, teniendo en cuenta que los dos candidatos tienen perfiles distintos, ¿no? Una Patricia que tiene un votante mucho más núcleo duro de Juntos por el Cambio, un votante más politizado, y un Rodríguez Larreta que tiene un voto más blando, que recoge mucho voto decepcionado con Alberto 2019, que es menos ideologizado, y también, digamos, eso nos genera una duda respecto de cuánta de ese público realmente se va a ser presente en el comicio el 13 de agosto. Claro, de ahí el título apatía, me imagino que el tema de la abstención, o que la gente no va a votar, es bien importante para estas elecciones. ¿Y quién de los dos estaría queriendo que vaya más gente a votar? ¿Patricia Bullrich o Rodríguez Larreta? No, Rodríguez Larreta, ¿no? Se supone que si hay un voto blando, digamos, no politizado, que se puede quedar en la casa, en teoría ese debería ser un voto más probable a Larreta. Lo mismo de alguna manera, digamos, le pasa a Miley, ¿no? Que tiene un caudal en encuestas, pero que, bueno, también es un voto muy, un voto, digamos, no de estructura, ¿no? Es un voto de movilización personal, ¿no? Sí. Ahora, allí a Miley, cambiado un poco su modo de ser, inclusive apareció su programa de gobierno, digo, se lo nota un poco más calmo. Eso, obviamente, que es estrategia, ¿no? Sí, totalmente. Está claro que, inclusive yo, nosotros hace mucho tiempo, lo habíamos, digamos, concluido que Miley tenía un techo en función del estilo personal. Para un votante de Juntos por el Cambio, que no quería los modos agresivos, ¿no? Como que para modos agresivos ya estaba el chicharismo, ¿no? Y eso le ponía un techo. Me parece que él toma nota de eso, claro, come un riesgo, digamos, ¿no? Obviamente, como en toda estrategia, y el riesgo es que se desperfile y que quede, digamos, como un personaje demasiado light, que ya no sea ni chicha ni limonada, por decirlo. Claro, claro. También en esa nota vos hacés un punto muy interesante con respecto a qué significa caminar el territorio. Y lo ejemplificás con Santa Fe y con Córdoba. ¿Nos podés contar un poquito cómo lo ves eso? Sí, totalmente. Mirá, en los dos casos, la primaria de Juntos por el Cambio en Santa Fe y la elección de intendente de la ciudad de Córdoba eran elecciones que estaban aparentemente muy disputadas y finalmente terminó habiendo, digamos, un triunfo claro de una de las partes. Y ese triunfo claro de una de las partes, entre otras cosas, digamos, implicó tener mucha presencia y mucho trabajo territorial. Desde ese punto de vista, uno diría, bueno, el territorio pesa, digamos, no solamente las redes o la aparición en medios nacionales y, digamos, el grado de conocimiento, digamos, fuera del distrito. A nosotros nos parece, y lo que estamos viendo en algunos distritos, es que efectivamente referentes provinciales de Rodríguez Larreta, puestos a militar la boleta de Rodríguez Larreta, están ayudando a equilibrar la situación. Entonces, yo digo, nosotros hicimos una suerte de relevamiento, digamos, en cada uno de los distritos, para ver para dónde se están inclinando las estructuras. Las estructuras, en la mayor parte del país, están inclinándose más hacia Rodríguez Larreta. Tener estructura no significa votos, pero tampoco, digamos, es inocuo. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que a eso hay que prestarle una atención. Claro. Vamos, después vamos a ir a Unión por la Patria. Ahí grabó Ismasa, me interesa charlarlo aparte. Pero terminemos, más que junto por el cambio del PRO, con la presencia de Macri y lo que se juega en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ves ahí? Mira, en principio, digamos, una elección que está claramente más favorable a Jorge Macri. Desde ese punto de vista, eso se mantiene así hace bastante tiempo, independientemente del grado de la diferencia. Después, seguramente, va a haber algunas cosas que pueden llegar a incidir, ¿no? Viste que hay mucha difusión respecto de votantes peronistas en la ciudad que se los anima a ir a votar a Lustó en esa primaria. Total, después está la general para votar a Santoro. No sé cuánto puede incidir en eso, la verdad. Me parece que eso no creo que modifiquen la escena. Pero siempre es impactante que si una cosa iba a terminar, vamos a decir así, 60-40, por tirar cualquier número, termine mucho más ajustada, digamos, siempre tiene una lectura política y eso me parece que es donde hay que prestarle atención. En teoría, digamos, tiene que ganar Jorge Macri y de esa manera sería, digamos, el más probable próximo jefe de gobierno. Está bien. Yo te preguntaba por Mauricio, porque la Ciudad de Buenos Aires es un poco su niña mimada. Aquí comenzó su carrera política y obviamente que perderla para el PRO, aunque sea a manos del radicalismo, sería verdaderamente políticamente muy complicado, no solamente para la RETA, que es el último jefe de gobierno, sino también para Mauricio. Se dice que él no va a decir nada, salvo que la RETA lo apoye a Lustó. Algo que yo no creo que se dé, ¿no es cierto? Sí, yo no creo que a esta altura del partido la RETA dé una señal en ese sentido, porque eso lo habilitaría a Macri a decir, bueno, se rompió el código, ¿no? Se supone que todos los del PRO tienen que apoyar al candidato del PRO, que es Jorge Macri. No creo que la RETA haga eso, más allá de los apoyos subterráneos. Y no deja de ser un interrogante, digamos, por qué faltando una semana todavía Macri no haya querido hacer ningún gesto explícito a favor de Patricia Bullrich, aunque se sabe también subterráneamente, digamos, que obviamente en esa primaria es su preferida. Y ahí, digamos, bueno, parte de lo que estábamos hablando recién respecto de que si esta es una puja bastante equilibrada y Macri aspira a conducir al conjunto, bueno, volcarse por un lado, si esto termina, digamos, muy partido, o contrario a su deseo, le costaría poder ejercer ese liderazgo en el futuro, ¿no? Seguramente. Bueno, también está callada Cristina, pues digo, callada por ahora, con ella nunca se sabe, pero esto le dio alas a Grabois, que ayer dijo, yo creo que Cristina me va a votar a mí. Ahí también, Florida interna, en términos antiguos, entre derechas e izquierdas, ¿no? Sí, totalmente así. Es difícil decir, digamos, en ese sentido, porque, digamos, qué es lo que piensa Cristina, más allá de las cercanías ideológicas, porque Cristina es muy pragmática, y lo que creo es que Cristina lo que necesita es que aún perdiendo Unión por la Patria, haga una buena elección en la elección general, porque ahí están colgadas las listas legislativas, ¿no? Y sobre todo, digamos, en Provincia de Buenos Aires, la mayor, digamos, no tenía el monopolio, pero en buena parte de las listas legislativas son controladas por gente leal a ella. Entonces, ella tiene un interés particular en que, más allá de esta primaria, a Massa finalmente le vaya bien, independientemente si eso significa ganar o no. Claro, claro. Y, bueno, y a Massa, en el doble rol, ¿cómo lo ves? Mira, dentro del esperable, ¿no? Digamos, esto, las dificultades eran las previsibles, los tiempos no iban a dar claramente como para que la situación se pudiese ordenar con alguna racionalidad económica, en todas cosas por lo que atraviesa el esquema político del oficialismo, y desde ese lado, yo te diría, no podía dejar de ser ministro, porque estaba la negociación con el fondo por el medio, y eso lo iba a llevar muy cerca de las PASO, con lo cual era muy raro, digamos, que fue a poder lograr, digamos, un esquema del cual, digamos, desentenderse la cuestión. Creo que todo el tiempo él tiene que, por lo menos hasta el 13 de agosto, después se verá que hace el 14, creo que todo el tiempo está obligado a hacer, vamos a llamarlo así, entre comillas, al ministro de la tranquilidad, ¿no? El ministro que deja que la bomba no explote, aunque sabemos, digamos, que la situación, de todas maneras, es explosiva desde cierto punto de vista. Pero, no, era políticamente muy difícil que, además, el Fondo Monetario, a la noche y a la mañana, empezara a negociar con otra persona que no fuera masa, en un esquema político del oficialismo muy fragmentado, ¿no? Y hoy me parecía medio imposible. Bueno, hablaste del 14 y eso me trajo a la memoria qué ocurrió en las últimas pasos presidenciales, en la del 2019. El día después de las pasos explotó el mercado. Digo, no quiero que hagas futurología, porque la bola de cristal no la tiene nadie, pero pensaron en algún escenario si gana el oficialismo, si pierde el oficialismo, por más, por menos, ¿cómo podrían reaccionar los mercados? Mira, claramente, si el escenario queda de incertidumbre, que esto es, gana alguien como fuerza política, pero por poco, entonces vamos a tener una situación claramente de inestabilidad todo el tiempo. Porque, digamos, está todo bien, las predicciones de los especialistas pueden ser muy lindas, pero al final, con los números en la mano, es lo que canta, y los mercados van a, digamos, hasta que algo no los... parece que haya un cierto consenso de triunfo opositor que los tranquilice. Te diría que eso va a seguir, digamos, siendo un tembladeral. Me parece que, juntos por el cambio, da toda la impresión, digamos, de que tiene un techo bajo, por ahora, que el escenario por eso quedó tan fragmentado. Ahora, si juntos por el cambio, hace una elección suficientemente amplia como para, de alguna manera, dar el indicador de que efectivamente se va a hacer con la presidencia, o en primera vuelta o en segunda vuelta, entonces me parece que ya, digamos, las cosas probablemente se calmen porque estaríamos con algún nivel de saltidumbre en ese sentido. Pero, digamos, la verdad es que hoy los números no dan como para que ninguno de las fuerzas políticas haga una fiesta el 13 a la noche. Claro. Carlos, muchas gracias. Sabíamos que la semana que viene la cosa va a estar más complicada, además vienen los tiempos de veda, etc. Así que queríamos, por eso, adelantar esta charla y te la agradecemos muchísimo. Recomendando tu nota, ¿dónde la tenés publicada? Bueno, siempre, los sábados lo van a poder leer en perfil y varios medios, como ahora, digamos, hace unos minutos, sin filtro, lo acaban de publicar en Twitter. Bueno, y reitero, si algún oyente me la pide, se la reenviamos por correo. Te mando un gran abrazo. Exactamente. Buen fin de semana. Igualmente para vos. Hasta luego. Chao.